Llegó borracho el borracho Llegó borracho el borracho Los chapetos Llegó borracho el borracho Compadre, usted parece que fuera dueño del Génova Todo el tiempo aquí Y ya usted sabe que yo me las pillo al aire Y que las compongo como venga porque yo soy poeta Le traigo una, una, para que la usted Oiga, oiga, la acabo de componer A mí me lo dijo Fanny Que la negra Dorotea Cuando ve desnudo a Cassiani El ojo se le voltea Como no se le va a golpear el ojo De que se voltea, se voltea Voy con el mío Esto dijo a Trif Fernández A su novio Manolito Yo tengo el caldero muy grande Para freír dos huevitos Son chiquiticos, chiquiticos Ay, ni tan chiquito Señorita Señorita, hagamos un favor Con todo el respeto Que usted se merece Yo le voy a decir un verso Yo, adiós No se moleste Ayer en el salón de belleza Te adornaron con heliotropo Esa tanga te queda atesa Se te pinta todo el codo Ahora se voy a poner Una adivinanza Para ver cómo está el reflejo Llegan cuatro mujeres Al hotel de Genova Y piden un cuarto ¿Qué hora es? No sé ¿Un cuarto para las cuatro? Bueno, las cuatro mujeres Entran al cuarto Se dan cuenta que el floco O sea, el foco Está flojo Las cuatro mujeres Se empinan Y aprietan el foco ¿Qué hora es? Sigo sin saber Ay, las cuatro El puntilla Las cuatro mujeres Están en el cuarto Llegan cuatro hombres Al hotel de Genova Piden una habitación Les dan la habitación Donde están las cuatro mujeres ¿Qué hora es? Sigo sin saber, compadre Son las cuatro Por las cuatro Y se encierran los cuatro hombres Con las cuatro mujeres Y hacen el revolcón ¿Qué hora es? No tengo ni idea Las cuatro pasadas No Macía ¿Qué hora es? No 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 ¡Oh, oh, 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 oh!